Ayer de chiquito Te vayas a la madre Yo quisiera saber ¿Por qué no regreses a la escuela? Para que te eduques un poquito más Bueno señoras y señores, muy buenas tardes A aquellos que les gusta este segmento Y a los mensos que no les gusta pero están pegados Muy buenas tardes ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes Y aquellos que van a llamar O aquellas que van a llamar diciendo Nunca te escucho pero es la primera vez que te oigo Y tú siempre hablas de lo mismo O sea siempre hablo pero no me escuchan Entonces nada más coordinen un poco Lo que es el cerebro con la lengua Y bienvenida a las llamadas De hecho hoy vamos a empezar con llamadas Señoras y señores en los 15 del maestro Un segmento dedicado A los hombres Un segmento dedicado a abrirle los ojos a los hombres Un segmento dedicado A abrirles la mente a los hombres Un segmento dedicado Abrirle sanamente Pues los ojos La mente a los hombres Es lo más sano que hay Es hablando y explicando Y con fundamentos Y por qué sí, por qué no De lo que hablo aquí Gratis para ustedes Todas las tardes De lunes a viernes Su maestro Vamos con las llamadas Tengo una pregunta para las mujeres El día de hoy vamos a hacer algo diferente Tengo una pregunta para las mujeres Y mi pregunta es la siguiente Para ustedes ¿Qué es un verdadero hombre? Ok, fíjense La pregunta fue muy clara Es No me quiero desviar Ni quiero empezar ¿No? Con estos tipos de pláticas Con ustedes Porque no me interesan Nada más me interesaría Que me dijeran Para ustedes ¿Qué es un verdadero hombre? Mujeres ¿Ok? No es que es un hombre perfecto Para ustedes ¿Qué representa un verdadero hombre? ¿Ok? ¿Qué representa Un verdadero hombre? ¿No? Porque se ha venido diciendo De que Este Pues muchas cosas Sobre el sexo masculino Y yo nada más Como pregunta Se las hago De lo más Así Normal El teléfono es el 1-888-874-2656 Uno triple A ver bro ¿Qué correo te mandé Segundo? Es que usted me di Maestro ayer Buenas tardes maestro Buenas tardes Usted ayer me mandó Un mensaje en la noche Un correo electrónico Que decía Por favor acuérdame de esto Mañana Al principio de mis 15 minutos Y decía que Le dijera Buenas tardes a todos Y bienvenidos A los 15 del doggy Menos aquellos Que le hacen Manita de puerco A su esposa Muy bien Yo no te dije eso Yo no me imagino Mandándote un correo Brody Diciendo Oye brody Mañana acuérdame De mandar un saludo A todos menos A aquellos Que le hacen Manita de puerco A su mujer No No Yo te dije Que saludos A todos menos A aquellos Que tengan Una mujer Con manita Con manitas De puerco Ya 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 Vamos con las llamadas Vamos con Luz Ahí está Luz Luz Buenas tardes La pregunta fue muy simple Para ti que es un verdadero hombre Ah mira Para mi un verdadero hombre Es aquel hombre Que sabe ser responsable Con su familia Muy bien Permítame Es que voy a apuntar esto A ver Responsable Muy bien Que sea responsable Con su familia Con sus hijos Pero también Que se dé Su lugar como Hombre en la casa Porque ahorita Hay mucha libertad Con su familia Que lo Que lo aplasta Lo deja abajo Por encima de todo Porque nosotros las mujeres Nos queremos sentir Superiores a ellos Y nos olvidamos De que ellos Son la Cabeza principal De la casa Que tenemos que contar Para todo Que no somos libres De nosotras Sino que tenemos Un verdadero hombre O sea que es un verdadero hombre Es aquel que Que tú dices Que es responsable Y a la misma vez No deja que se le suba La vieja al gogot Ah andale Exactamente Porque su programa Es bien 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 bueno Y a mí me gusta mucho Escucharlo Porque tú No nos echas a nosotros Pero nos haces ver Unos puntos Que donde estamos Verdaderamente bien mal Bien mal Oye gracias por ese Ese punto Luz Vamos con la siguiente Gracias Luz Vamos con la siguiente Que es para ti Un verdadero hombre Mujer Hoy en los 15 Hablamos con Mari Ahorita les voy a decir yo Donde está la equivocación De muchas mujeres Y de muchos hombres también Especialmente Mari adelante Si mira para mí El verdadero hombre Es el hombre Que es seguro De sí mismo En todos los aspectos Ese es para mí Un verdadero hombre Seguridad sobre todo Seguridad sobre todo Que sepa lo que quiere Y de ahí Tiene lo demás Y me encanta Tu show Tengo Mucho tiempo Tratando de entrar Al aire Pero qué bueno Que hoy sí pude Gracias Mari Un hombre para mí Un hombre para mí es que Me tenga confianza Y que sea bien No, no, no Pero eso ya depende de ti Si le tienes o no confianza Eso no es No, no depende de mí Porque ellos Los hombres A uno de mujer Lo tienen por el suelo Todo hombre Lo tiene uno por el suelo Y para mí Sería el hombre perfecto Muy bien O sea A ti Todo hombre O sea A tu papá A tus hermanos Todos los hombres Te tienen a ti Por los suelos Sí Mi papá también Todo hombre La tiene por los suelos O sea Todos, todos Todos los hombres Todos Hasta Miento Bueno Viendo la perspectiva Que tú tienes Me imagino que a ti Te tiene por los suelos Cualquier persona Todos los hombres Hasta las mujeres Vas por el mundo Con tu Vida de víctima No No, no, no A mí las mujeres Me encantan Me encantan las mujeres Porque ellas Me elevan hacia el cielo Me tratan como una reina ¿Tú eres lesbiana? Claro que me encantan las mujeres Ah, bueno Entonces ya entiendo Bueno Muy bien Marisol Pues gracias por llamarme Para ti un hombre Es aquel que te genera confianza ¿No? Claro Muy bien Que me acepte tal y como soy Muy bien Y que sea mandilón Y que sea mandilón también Yo estaría perfectamente Ah, es que ya entiendo Por eso eres lesbiana Porque tú no quieres un hombre Quieres una mujer Porque no hay Es que no hay Es que no hay Todos los hombres Son así Lesbiana Todos los hombres ¿Y quién te está diciendo Qué decir? Mande ¿Quién te está diciendo Qué decir? Pues nadie Ah Yo mente Muy bien Gracias por llamarme Marisol Y suerte con tus relaciones Ojalá que con la ¿Cuántas novias has tenido? Mande ¿Cuántas novias has tenido? Tres ¿Y por qué tantas? Digo Si una te valora Y te quiere Y todo ¿Por qué cambiar? Bueno Porque no Tú sabes Se enojan con uno También las mujeres Ah Bueno Es que me habías pintado Perfecta a la mujer Entonces ya llevas tres Oh sí Pero yo a las tres Las quiero Igual O sea Tienes tres mujeres Tengo tres mujeres Ah bueno Entonces tú te quejas El hombre De que no te genera confianza Y tú le estás generando Confianza a tres mujeres Estando con las tres Sí Somos bien felices Las tres mujeres Muy bien Gracias Cuídate Marisol Ándale Ahí está Sospecho que le estaba mintiendo Yo también Pero fíjate Cómo Cómo caemos En la mentira Cuando le pregunto yo ¿Por qué el hombre no? El hombre me tiene por los suelos Y ella lleva tres novias Dice Las mujeres La pintó como perfecta Entonces Se supone que Si todas son perfectas Pues la que caigas Es la mujer de tu vida ¿No? Bien Y estaría con una nada más Pero la mentira La llevó a tener tres Y ahora resulta Que está con las tres Muy bien Este show es una chulada ¿A poco o no? Es una belleza Una belleza Verónica Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es para ti Un verdadero hombre? Mira Un hombre Se hace de Depender de la mujer Que tenga Porque Hay mujeres buenas Que hacen buenos hombres Pero si hay una mujer Cabrón Entonces el hombre Tiene que ser igual Digo No hay necesidad De decir malas palabras Nada más Entonces para ti Un hombre ¿Qué es un verdadero hombre? Para mí un hombre Es alguien Que no puede ser Buena persona Si tienen una buena mujer Son buenos hombres O sea Si es buena la mujer Es bueno el hombre Claro Entonces los hombres Que son malos Es porque tienen Una mala mujer La verdad que las mujeres Somos muy Exigentes Muy exigentes O sea Llegan a Crear en el hombre Otra persona Exactamente Muy bien Bueno Yo creo que está un poco De fuera de la contestación ¿Qué es para ti Un verdadero hombre? Ese que Verdadero hombre Lo hace la mujer No, no entendí muy bien Graciela Buenas tardes Graciela Buenas tardes Sí Buenas tardes Adelante Mi esposo Es fanático de usted Lo escucha todos los días Y bueno Verdaderamente Para mí Un hombre Es como el que me tocó Gracias a Dios Porque él siempre está Conmigo En cada momento Me ayuda Sí, sí Pero no lo conocemos Lamentablemente A tu esposo Graciela Para ti Que es un verdadero hombre Como tu esposo ¿Qué tiene él? Pues tiene muchas cualidades Como mi esposo Pues puedo decir Muy maravillas de él ¿Verdad? Nada más necesitabas Que fueras más específica Que está ahí En todo momento Y que Pues para mí Gracias a Dios Me tocó un buen hombre Es todo Y pues Lo escucha todos los días Y es fanático de usted Y aunque a veces Estoy de acuerdo con él Y a veces no Pero Es lo que Pero él es el hombre De la casa El que decide Claro Él es el hombre De la casa Como tiene que ser Gracias Graciela Vamos con Erika Y ya vamos a ver Esto es ya nada más ¿Ok? Vamos con rápido Erika ¿Qué para ti es un hombre Un verdadero hombre? Sí, buenas tardes Para mí Un verdadero hombre Es un hombre Que no maltrata a una mujer Y que proveen el hogar Y que no tiene necesidad De andar mandando a la mujer Y descuidar a los hijos A trabajar No maltrata Y no tiene que enviar a la mujer A trabajar Sí, porque ellos trabajan Pero van y se gastan el dinero Con otras viejas No tiene que enviar No tienen casados Son sinvergüenzas Son sinvergüenzas Unos hombres No tiene que enviar Ok Ellos Cuando dice ellos ¿Quiénes son ellos? ¿Todos? Bueno, para mí Bueno, yo digo Los que son Yo no estoy hablando De todos Es que dices ellos Pues como que Ahí van todos Bueno, como el mío El que yo tengo Es salvadoreño ¿Eh? Y ese lugar de estar En la casa Anda nomás En la calle Pero es tuyo Tú lo tienes ahí Y estás a gusto Y cuando viene No viene a Que le dé traga Imagínate A la fregada ¿Y quién es la tonta Ahí, él o tú? No, yo no debo Que se vaya Yo no soy tonta Porque lo corro Lárgate pues Aquí no hay Cabida para ti Pero ahí vive, ¿no? No, no vive aquí Viene en la calle ¿Y de cada cuándo va? Viene pues A cuando Yo no sé Cuando le dan las ganas De tragar, yo creo ¿Y qué le das de comer? No, pues yo soy Michoacana Imagínate ¿Le das bien de comer? Pues Eso Y soy cocinera Cálmate No, pues qué bien Felicidades Y gracias por seguirle Dando de comer a él Al muerto de hambre Ándale Y todos los días Te escucho también Me gusta Deberían de darte 30 minutos Te escuché Gracias Pero ponte más abusada Así ya no te tendrías Que quejar Mándalo a la fregada No le des de comer Este tipo de mujeres Es las que tenemos En la sociedad Quejándose de algo Que no quiera ¿Para qué están ahí? ¿Qué te decía El ejemplo del reloj? El reloj me aprieta No me gusta No me va bien Me lo quito No Hay que estarse quejando Todo el tiempo Mira mi reloj Erick Rick Nika ¿Cómo te llamas? Nika Nika ¿Qué es para ti Un verdadero hombre? Mira para mí Un verdadero hombre La realidad Es aquel Que le tiene todo A su mujer Que le tiene su casa Que trae a sus hijos Bien vestidos Que la respeta Que se ayudan Mutuamente ¿Sí? Un verdadero hombre Es aquellos Que se ayudan mutuamente A ver Te estás saliendo ¿Qué es para ti Un verdadero hombre? Y punto Lo que le estoy diciendo El que le tiene su casa A su esposa Que viste a sus hijos Como debe de ser Que le ayudan su casa Que trabajan Que se respetan Mutuamente Los dos Y ahorita Los hombres Y ahorita Pues en realidad Son de esos que No todos ¿Eh? Son de los que Está en carro del año Tienen hijos Por donde quiera Pero a sus hijos No les dan de comer Muy bien Los niños sin comer Y aquellos quemando llanta Ya en el carro del año Exactamente Muy bien Vamos con Yesenia Yesenia Para ti que es un verdadero hombre Este Pues Uno que Que sea buen proveedor Que respete Y más que todo Que es la cabeza De la casa Ya que las mujeres Somos el pescuerzo Que volteamos la cabeza Para donde uno quiere Y este guacho Porque viene un policía Atrás de mí Bueno Gracias Ahí está El hombre es la cabeza Y la mujer es el pescuerzo Ahí te guacho O sea que ellas Para donde ellas quieren Marta Buenas tardes Buenas tardes Adelante Marta Yo pienso Bueno Para mi manera De pensar Un verdadero hombre Es aquel Que se gana El respeto Y la admiración De la mujer Que tiene al lado Que cuando hablas de él Te tiembla la voz Porque lo admiras Y lo respetas Por la persona Que es Gana respeto Y admiración Estoy escribiendo aquí Bueno Ahí está Eso es lo que Quería escuchar Muchas gracias Marta Por llamar Bueno Es algo Se acabó Es algo que Para que los brodis Tomen en cuenta Que es un verdadero hombre Obviamente Escuchamos una lesbiana Que a todo hombre Lo ve igual Seguramente algo Lo hicieron Y hasta el punto De que a todos Los hombres Los ve igual Mujer dañada Terminó con otra mujer Con tres Y mañana Y mañana les voy a decir Para con tiempo Estos apuntes Se los voy a repasar Rápido Y les voy a decir Que es un verdadero hombre Esta última llamada Me llamó la atención Dice Se ganan el respeto Y la admiración De su mujer Hasta le tiemblan la boca A la hora de hablar De su brode Es Ahora No necesariamente El que tu mujer Te admire Y este Y te respete Quiere decir Que eres un Un buen hombre No puede ser Porque Ahorita la mujer Hace al hombre Como le da su gana Y el otro menso Gachona Bajona Hace lo que ella dice Dice Mi esposo Es el mejor hombre Del mundo Lo que yo le digo Está siempre ahí Y eso no es realmente Un verdadero hombre Ni tampoco Aquel que se la pasa Prohibiendo Todo el tiempo Aquí estamos hablando De mujeres Que están pidiendo Que hace alguien perfecto Que no me maltrate Eso obviamente No debería de existir Que está allí Siempre en todo momento Para algo te casas Seguridad Responsabilidad Que no deje a su mujer Este Sin estar bien vestida Los niños bien vestidos Su casa Todo Está bien Pero Estamos hablando De lo que piden Las mujeres Ahora Vamos Mañana Vamos a terminar Este rollo Y les voy a decir Cual Tipo de Hombres creen O que creen Las mujeres Que es un verdadero hombre Lo cual Ustedes deben de estar Pasando esto Y no son Un verdadero hombre Son unos dejados Agachones Mandilones Y El que sean responsables No los hace un verdadero hombre El que sean admirados Por una mujer No quiere decir Que sea un verdadero hombre Que mujer los admira Y por qué Es lo que vamos a hablar Y también Le tienes todo a una mujer No quiere decir Que es un verdadero hombre Que tipo de mujer es Y si de verdad Se merece todo A mi me sorprendió Maestro La persona que Dijo Que sea buen proveedor Y que traiga a sus hijos Bien vestidos O sea que si es buen proveedor Y sus hijos están bien vestidos Ya es un buen hombre Todo lo demás no importa No Algunas cosas que ellas comentaban Que es muy importante Hasta mañana señores Escriban ahí en el Facebook Del New Like Erasmo y la Chocolate La página oficial Yo no te mandé Desde ayer ¿Qué decía? Decía que Que le diera la bienvenida A todos A los 15 minutos Menos aquellos Que le hacen manita de puerco A su esposa No yo te dije Que aquellos Que tuvieran a sus esposas Con manitas de puerco Pero eso ya es otra cosa Regresamos con más del asno Y la Chocolate